Yo venía de trabajar de panadero, después pasé a ser camionero, fui camionero 20 años. Bueno, la crisis del país nos obligó a buscar trabajo de cualquier forma. Yo laburaba en la calle, siempre laburé en la calle. De los 14 años que laburo en la calle, salía a vender a la calle, busca. Con mi edad en otro lado no hubiera trabajado, porque ya con mi edad ya no te toman en cualquier empresa, nada. Tendría que estar laburando por mi cuenta. Es un regalo a esta edad, después de haber pasado un sinnúmero de problemas económicos en este país, me permite hoy poderme desarrollar en algo que desconocía totalmente lo que era una cooperativa y he podido recuperar un rol protagónico esencial, la cultura del trabajo. ¿Y qué es una cooperativa de trabajo, para el que no entiende lo que es una cooperativa de trabajo? ¿Venir acá y tener que tomar las decisiones y decir, bueno, vamos a meterle para adelante? Es medio complicado, porque la mayoría de la gente está acostumbrada a que le digan, vamos a hacer esto, porque a vos te pagan para hacer esto. Y acá es, vos sos el patrón, vos sos el empleado, vos sabés el horario que entras y vos sabés, los mismos asociados saben el horario que entran y la hora que se tienen que ir, porque esto es trabajo y es para ellos. Es una empresa, y una empresa manejada, como decían algunos compañeros, es una empresa manejada por los propios obreros, que tiene su organización, que tiene que haber un consejo de administración o un grupo de personas que la maneje, pero al fin es una empresa manejada por los muchachos que trabajan todos los días. Se trabaja por producción, entonces si vos producís más, más ganas en el asociado, es más reparto para cada asociado. Cada vez el grupo está más consolidado, porque ya vamos para cinco años que estamos. Y ya hoy por hoy, antes cuando comenzábamos, la gente iba, venía, le gustaba, no le gustaba el cooperativismo, pero ahora ya hace cinco años que estamos y la gente ya está más consolidada. Y bueno, las cooperativas se fueron conformando, armando de mejor manera, a través de la federación, con capacitaciones, construimos viviendas, hicimos agua, todos programas tan relacionados con el Estado. Hasta el año 2006, que entramos, nos subcontrató una empresa para el plan federal, ese fue el gran puntapi para la federación, porque a partir de ese momento, las cooperativas empezaron a capitalizar. La institución esta que ven hoy acá, empezamos a mejorarla, porque esto era una cueva. Empezamos a pintarla, a comprar computadora, a tratar de apuntar a ser una gran empresa social. También, en este mismo proyecto, tenemos un galpón donde fabricamos piletas, mesadas, puertas placas, herrería, y un montón de productos que nosotros nos autoabastecemos en las obras de la cooperativa. Que por ahí, uno de los trabajos más estables, desde que estamos acá instalados en este espacio, donde las piletas y donde la herrería siempre fue trabajando, y bueno, se le dio continuidad a los asociados que vienen trabajando en ese espacio. Acá en este momento estamos haciendo una escabreadas para un salón de fiesta, que tiene aproximadamente 11.50 por 60 de alto, y bueno, estas son las cabreadas para un techo del lugar en donde vamos a colocar el techo. Y bueno, también hacemos no solamente todas las reparaciones de reje, también hacemos moldes como para hacer las piletas, y no solamente estos moldes, sino todos los moldes que necesiten para la federación, para el resto de las cooperativas que necesitan los compañeros. Y sí, laburamos para la gente de afuera también, porque lo que viene de la pilagura acá, viste, hacemos mesada a la mena medida. Vamos a cortar nuestra cerámica ahora acá. Bueno, acá estamos, vamos a estar armando la pileta. Este sería el frente de la pileta. Estas son para la vivienda San Jorge, son. Igual que las blanquitas que están ahí, son todas para la vivienda San Jorge. Esta obra privada que tomamos en el año 2006, de vivienda, son 880 viviendas, que hoy en la actualidad las estamos terminando, estamos haciendo la infraestructura, que sería cloaca, obras de cloaca, obras de agua, la planta de tratamiento de residuos cloacales, conductos de hormigón y todos los pluviales de la obra. Estamos haciendo un salón de fiesta, estamos trabajando en una escuela, haciendo ampliación en la escuela. Ya terminamos dos, la escuela 8, la escuela 57, ahora estamos en la escuela 29. Y tomamos una obra en Ezeiza, para hacer mantenimiento de los bosques de Ezeiza, con 70 asociados. La función ahí es cortar el pasto, cortar los árboles y parquizar todo un bosque que hacía por lo menos 25 años que no se hacía nada. Ahora estamos volteando árboles, estamos bajando árboles chiquitos, que se llaman casia, y tienen muchos pinches, entonces estamos cortando eso, para que después entre la máquina desmalizadora, cortar el pasto. O sea, vamos limpiando el campo. Bueno, ese es el bombero, que se encarga de apagar todos los fuegos. Como ejemplo, como ayer, ayer nosotros lo fuimos a las 5 de la tarde, salimos de acá, cruzamos ahí el puente ese que está ahí, y vimos un fuego que se prendía de aquel lado. Y bueno, tuvo que ir el bombero, se llama Mato el muchacho, tuvo que ir a cargar el agua con el camión, con el trator, volver de vuelta y apagar el fuego. Mientras nosotros lo pagamos con rama, todo lo que podamos. Antes de arrancar, nosotros hicimos una reunión en la federación, como todos los viernes, y siempre que tomamos un trabajo de este estilo, como hicimos con el plan federal, decidimos entre todas las comisiones y las cooperativas de qué manera y cuántos asociados van a trabajar. Entonces lo que hicimos fue, cada cooperativa ponía 4 asociados para darle una posibilidad a cada cooperativa de que tenga 4 asociados, que estén bien. Hoy es el mejor trabajo que tenemos. Cuando el árbol es muy grande, siento una drenada muy grande, porque sentís ese estruendo que vibra hasta la tierra, te da un saborcito a la satisfacción. Era un muchacho que estábamos subiendo al tablón, agarrando ladrillos, y hoy estamos manejando tractores, cortando pastos, que es fácil, pero no es fácil. Somos máquinas, no llevamos ningún accidentado, no hay un accidente.